¡Hey! ¿Qué pasa che amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Comienza el evento de la semana de aventuras y con ello nuevas incursiones y nuevas misiones especiales. Y en esta ocasión me encuentro en Parque México buscando esos nuevos tres Pokémon Shiny. Así que che amigos, acompáñenme. Muy bien che amigos, sí tenemos nuevas misiones de aventuras. Sin duda las recompensas están buenísimas. Por ejemplo el de girar 25 Poképaradas nos da a Cránidos. Es un Pokémon bastante raro y si te hacen falta caramelos para tener su evolución es la oportunidad perfecta. Girar dos Poképaradas nuevas que nunca hayas visitado te dará a Sheldon. Evolucionar un Lilith o un Anorith nos da la posibilidad de tener a Onix. Actualmente el spawn de Onix no es que haya aumentado mucho, son raros. Así que es una buenísima oportunidad para poderlo conseguir en su versión variocolor. La misión de eclosionar dos huevos nos da a Lilith que lo podríamos conseguir en su versión variocolor también. Consigue tres caramelos caminando con tu compañero nos da a Anorith. Yo les recomiendo que para estas misiones usen un Magikar que solo pide un kilómetro. Entonces los caramelos los consigues fácilmente. Y la misión de captura 5 Omanai o Kabuto que también te podrían salir shiny nos da a Aerodactyl y con posibilidades de ser variocolor. Eh, no, eh, no. Muy bien che amigos, no hemos tenido suerte con estos nuevos Pokémon shiny. Vamos a reclamar la recompensa de girar 25 Poképaradas que nos da nada más y nada menos que a Cránidos. Veanlo nada más che amigos, es un Pokémon bastante raro. Así que les recomiendo capturarlo, no sé, vaya piña para los caramelos si aún no tiene su evolución. Aquí vamos a darle y vamos a asegurarlo con Ultra, ¿vale? Ok, ahí está y vamos a ver si queda a la primera y a ver si nos sale de buenos IVs. Dos y tres, capturado, perfecto. Vamos a ver de cuántos IVs es, ok. No, es malísimo che amigos. Muy bien che amigos, pues ya estamos en el departamento. Decirles que agarré una hora de comida para farmear, para buscar esos Chinese y no hay manera. Después de salir del trabajo también fui a Parque México un rato y no lo conseguí. Pero no me voy a rendir hasta conseguirlos porque realmente quiero de preferencia tener a Onix y a Anory. Que sus evoluciones sin duda se ven geniales en su versión variocolor. Así que continuamos con el video informativo. Aquí estamos viendo una imagen bastante completa de todas las incursiones. Sin duda las posibilidades de conseguir shiny en este evento son bastante altas. Por ejemplo, si se fijan las incursiones de nivel 1 tenemos a Yudu, Omanai, Kabuto, Lilip y Anory. Todos estos Pokémon los puedes conseguir en su versión variocolor. En las incursiones nivel 2 el Pokémon que podremos conseguir en su forma variocolor es Mawai. Pero en cambio en las incursiones nivel 3, che amigos, agárrense porque está Onix, Aerodactyl, Chukul, Lunatone y Solrock. Ojo porque estos dos últimos solo en su zona. Como saben son Pokémon regionales. En las incursiones nivel 4 podremos encontrar a Marowak, a Lola. Que es un shiny bastante raro que también ya tiene mucho tiempo que lo quiero. Absol que también lo podremos conseguir en su forma variocolor. Y también pues tenemos a Raidon, a Tiranitar y a Agron. Sin duda unos buenísimos Pokémon. Muy bien, che amigos, y pasamos rápidamente con el sorteo. Aquí vamos a cargar todos los comentarios del video de la Superguía. Para aprovechar al máximo lo que es la Semana de Aventuras, ¿vale? Son un total de 1307 comentarios. Son todos unos cracks, che amigos. Recuerden que tenemos sorteos seguidos. Y pues vamos a sacar tres personas. Número 1, número 2 no ganan. La tercera es la que se da la tarjetita de Google Play. Ok, mandar mensaje a mi página de Facebook para reclamarla, ¿vale? Ahí tenemos José Canepa. Nuestro amigo José, pues no ganó. Número 2, Mega Falcón 50. Tampoco gana. Y ahora sí, che amigos, se viene el ganador. Vamos a ver quién es Benito Camelo. Ok, bueno, fue el ganador, ¿no? Así que che amigos, mandarme un mensaje a mi página de Facebook. Y recuerden, che amigos, que si quieren más sorteos, dejar un super like en este video. Suscribirnos si no están suscritos. Y pues nada, che amigos, captúrenlos a todos. Adiós. El Chevy Loco quiere bailar. El Chevy Loco quiere bailar. Suscríbete a Chevy TV. Suscríbete a Chevy TV.